Entonces aquí viene un tema que yo siempre me recordé porque Sonia Osorio hizo un espectáculo con cuestiones de brujería y ese tomado también como base la música de usted, el embrujado. ¿Se acuerda maestro? ¿Cómo no? Oígala para que vea que se acuerda enseguida. Oye Leonor, la gente habla de ti, andas diciendo que me has embrujado. Oye Leonor, la gente habla de ti, andas diciendo que me has embrujado. Maldita gente que me has embrujado, maldita gente que me hace sufrir porque me dicen que tú me has regado. Oye Leonor, la gente murmura de su querer, es para su querer. Todos me dicen, ay vale embrujado, pero no importa si no me has quejado. Oye Leonor, la gente habla de ti, andas diciendo que me has embrujado. Maldita gente que me has embrujado, maldita gente que me hace sufrir porque me dicen que tú me has embrujado. Oye Leonor, la gente murmura de ti, andas diciendo que me has embrujado. Pero no importa si no me has embrujado. Oye Leonor, la gente murmura de ti, andas diciendo que me has embrujado. El origen de algo histórico, de algo real y todavía existe en el matrimonio ese, el cual según dice una parte del público, fue embrujado también. Si no, eso existe todavía, el embrujamiento existe. Pero la gente lo disfruta de una forma profunda, porque parece que el asunto fue real. Ahí está palpitante esa cierta nevada, parece que el motivo fue una franera que mandó un guajiro de la película. Y ahí embrujaron a la persona a quien embrujaron. Pero el trato es real. Fue cierto que tuvieron que pegar los servicios de un guajiro. De una contra. Estaba dedicado al embrujamiento de los novios y únicamente ellos y otros más fueron también embrujados. Qué bien, Maestro, que se acuerde usted. Que le hayamos, o que hayamos venido a que usted con todas esas fibras nerviosas y de su mente... Me lastima que yo esté con esta novedad de la vejez. ¿Sabe usted cuántos años tengo? Tengo quince siglos de vida. Vivido... Claro. ...vivido. En una forma palpitante y grasa. Muy bien. Y todavía ando, camino. Y, naturalmente, en un vínculo de gracia, me obliga a colocarlo a ustedes aquí en mi... conservación musical grasa, que va a heredar mis amigos y mis amigos. Sí, señor. La parte Caribe. Sí. Que Dios, pues, me los bendiga. Cómo no. Muy amable. Me deseo... Desafortunadamente, estoy con esa... Con ese... Con ese... Con ese inconveniente. Si no, ya me hubiera transportado a Bogotá. Sí. Para reunirme con ustedes. Porque me ha gustado mucho. Primero, la parte límbica. Sí. Luego, la parte vocal. Y luego, la... 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 La parte... Símbica. Sí, señor. Parece que se tratara de un grupo totalmente costeño. Sí, señor. Son un costeño. Es un grupo. Son un costeño. Lástima que yo lo pueda, pues... Sí. Hacer una acción social más digna. Sí. Que ustedes merecen. No. Ahí está bien. Pero... Ahí está bien. Si yo me... De cuidar de esta... De esta novedad. Yo me voy a trasladar allá, al sitio de ustedes. Sí, señor. Para acompañarlos en ese trabajo tan enaltecido y tan digno. Un honor que nos hacen eso. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Cómo no. Muchas gracias. Gracias. Yo siempre había escuchado en el interior del país, el Moan. El Moan. Siempre el Moan. Y de pronto el maestro hace un tema que se llama la Moana o la Mojana. 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 Ahí celebramos nosotros. Sí. Y entonces, a mí ya me desconcertó. Pero ya después, oyendo y viendo la letra, leyendo la letra y cantándola, me di cuenta los grandes que también tiene, todo el río Magdalena tiene Moan y también tiene Moana. Sí, Mojana. Sí. Sí, porque aquí la H esa que queda en intermedia se transforma en J, ¿no? Entonces, por allá dice Moan. Sí. Sí. Entonces, la femenina sería la Moana o la Mojana. La Mojana. Sí, la Mojana. Dice así. Ah. En si mayor. Sí. 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 Ahí en el arroyo sale una Mojana Dicen que es tan bella como la Alborada Cuentan que lo han visto de Puda en la montaña Y que la caricia al sol de la mañana Y cuando ya emerge en el agua Todito y el monte se alborotan Para más los toros madreros Que han faltado de camota Lada con perros fideros Que partan la bacharaca O un bachurro del viento Que revuelve la baraja Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ay, en el arroyo sale una morra Dicen que es tan bella como la morada Ay, cuentan que la han visto desnuda en la montaña Y que la caricia al sol de la mañana Y cuando ya emerge en el agua Todito y el monte se alborotan Para más los toros madreros Que han faltado de camota Lada con perros fideros Que partan la bacharaca O un bachurro del viento Que revuelve la baraja Pa, 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 pa Pa, 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 pa La, pa, 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 pa La, pa, 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 pa La, mohannasi La, mohannasi La banda que es belleza, es la mitología de Caracolí, ese es un corregimiento que tiene un arroyo de aguas medicinales. Y ahí sale esa mujer bella, semidesnuda y los enfermos, como yo, acuden a bañarse en la fuente y hay algo milagroso ahí. Porque se rejuvenecen, se rejuvenecen inmediatamente. Entonces ese arroyo es sagrado, el arroyo de agua filtrada emerge a través de una peña. Peña, y ya el pueblo de Caracolí, que es el que vive de ella, se siente complacido. Porque reciben ese milagro. Que bonito su descripción. Que bueno, que todas las obras que ustedes han interpretado, tienen su razón de ser histórico. Eso no es obra de la imaginación, sino obra del amor. Yo no sabía que existía un conjunto musical de la categoría de ustedes. Que Dios me lo bendiga en todo sentido. Pero falta una obra que a mí me gusta mucho, que es Lamento Náufrago. Ahorita hablamos de eso. Gracias.